Yo soy un pobre padre a mineros soy, con mi azadón y mi pala nací y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui Si extintas y descargas, es tu misión viejo hay que aguantar Tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Ya, desde que apunta el sol me debo al control Y soy para el capataz un número más, mi nombre es inquietud y preocupación Pero suelen llamarme polea John, si extintas y descargas Es tu misión viejo hay que aguantar, tu recompensa pobre ya la tendrás Cuando echo polvo descansarás ya Fue tu vida negra y dura pobre ya Tal vez dirán los que verán mi fomorera Y el jefe dirán, fue un valiente corazón luchando hasta el final Si extintas y descargas, es tu misión viejo hay que aguantar Tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Si te vean mi, me parezca a la vez A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices Sixteen dólares, what do you get Another day older and deeper on that Same people are to come because I can go I owe my soul to the company star A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices A la vez que me dices, a la vez que me dices Gracias.